...Abel Díaz Ayuso, todo esto comienza cuando la designan candidata a la Comunidad de Madrid, no sé si fue enero o febrero del 19, y ya empezaban las campañitas de que era una loca, de que estaba pirada, luego cuando sale elegida... ...la deberá llamar Ida utilizando las iniciales de su nombre de apellidos. ...efectivamente, no lo quería decir yo, pero así fue, que si le escriben los discursos, como si fuera inútil, que si era la community manager de un perro, esto publicado en periódicos que se dicen de los más prestigiosos, se supone, de este país. A continuación, en el año 19, cuando consigue, en contra de, para sorpresa de todo el mundo, retener el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues llega el tema de su padre fallecido, Abal Madrid. Yo quiero recordar que hubo grupos en la Asamblea que apoyaron, no solo la izquierda, la creación de esa comisión de Abal Madrid, que la justicia, por supuesto, dictaminó que todo era falso. No había nada de su padre. Se metió de por medio a su padre, a su madre. Y ahora, ¿en qué estamos? Van 22, no 20, van 22 denuncias archivadas contra Isabel Díaz Ayuso. Y ahora la última ha sido tratar de meter al hermano, un profesional que lleva 26 años dedicado al mundo de la sanidad y que lo que hizo fue su trabajo. Y que no se llevó 300.000 euros, como he oído ahora o como he escuchado a un senador, creo que es Fernández Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea, sino que estamos hablando de 55.000 euros que se corresponden con la comisión absolutamente normal que se lleva a cualquier persona que trabaja en ese sector. Es la cifra que dio Pablo Casado en la famosa entrevista. Pero esa cifra es falsa. Esa cifra es absolutamente falsa. En lo que contrató Private Sport se llevó una comisión que correspondía al porcentaje normal que se lleva a cualquier empresa cuando hace ese tipo de gestiones. Otra cosa es que tuviese otro tipo de negocios y cobrase más dinero.